Estamos en pleno bosque tropical, aquí se produce el marfil vegetal o nuez de Taua. Ecuador es el mayor exportador de este fruto con el que se hacen botones. Sí, sí, botones de los de la ropa. ¿Queréis ver cómo es el proceso? Pues acompáñadme. ¿Qué pasa? 50 años llegaron a Ecuador y descubrieron el uso de la Taua para botones. Ahora estamos descubriendo usos adicionales. Tenemos cosmética con el polvo de Taua. Fíjate tú, te tengo un secreto más que no te había dicho. A ver, cuéntamelo, queda el momento. Estamos buscando un reemplazo para el plástico, sí, para hacer envases a base de este polvo justamente de Taua que te he contado. Bueno, ¿quién tenemos aquí? Bueno, pues Mar, qué gusto presentarte a don José Santana, un auténtico y original recolector de Taua. Don José, encantada. ¿Es esto? Esta es la Taua. Que es una palmera, ¿no? Sí, es una palmera. Que nace sin cultivarse. Sin cultivarse, sin abono, sin nada. Y ahí adentro está su semilla, que es la Taua, ¿no? Sí, aquí adentro está la pepe de Taua. ¿Cuánto tarda en crecer? Cuatro, cinco años. Cuando es joven, cuando está tierna, es líquida. Es dulce. Es dulce. Como puedes ver, este está ya hecho como carnecita. Y digamos que de aquí sale el botón. Exacto. Esa está madura. Esta está hecha. ¿Dónde tengo que darle? Aquí. ¿Por qué te vas para atrás? Porque machete me voy a picar a mí después. Pero es durísimo. Un malfil completo. Ahora vamos a partir la mococha. Pero, ¿cuántas semillas tiene? Pues alrededor de unas 80. ¡Qué maravilla! Pues ahora me queda ver cómo de aquí sacas un botón. Vamos. ¡Vamos! ¡Mucho botón! Ahora sí, en manta. Tienes aquí miles de pepas de Taua listas para convertirse en botones. ¿Cómo le influye al sol? Bueno, el sol va desprendiendo poco a poco la corteza. ¿Cuánto tiempo están en el sol? De 45 a 60 días. ¿Qué hace la máquina esa? Simplemente lo que hace es golpear una contra otra, provocando que se desprenda esta corteza que tú ves acá. Y ya empieza el trabajo manual y tienen que ir con una pequeña cuchillita retirando cada pedazo de corteza que queda hasta que quede totalmente limpia para ser procesada. Aquí se han hecho filetes. Exactamente. Pues la semilla, la fruta, la pepa de Taua se corta en tajadas. Aquí estamos seleccionando la tajada por tamaño. Entonces tenemos tamaño 32. 32 es este. Tamaño 36. 36. 28. 28. 28. Perfecto. Aquí tienes el torno, que te genera tres tipos de productos. Uno es el polvo, que va para alimento de los animales. El otro es este, que va para hacer artesanías. Y finalmente, el disco de Taua para botón. Tenemos el proyecto de botón ya. Y estos son los botones ya. Exactamente, los famosos botones de Taua. Le ponen el nombre de la marca, le hacen los huequitos. ¿Dónde se acaba el proceso del botón? En las fábricas de botones. En España hay fábricas de botones. Por supuesto, y muchas. Pero sabes que te digo, que ya no me voy de aquí, sin un botón de Taua, cosido mi camiseta. Y con esto, recordar siempre que estamos ayudando a reemplazar el plástico en la industria de la moda, a defender el bosque tropical y ayudar a gente como José a que puedan tener un ingreso y defender el bosque y no destruirlo. ¿Y qué os parece? Pues que viva el botón de Taua. Una belleza, ¿eh? El orgullo puede esperar.